Inés No se me hace fácil improvisar No se me hace fácil olvidar Y esta vez Esas cosas de la vida me han ganado Es tan fácil atacar por ese lado Llevaré a aguantar Pero no es sinónimo de tranquilidad No No se me hace fácil de superar No se me hace fácil lamentar Y esta vez Esas cosas no han salido como he planeado Y es que el tiempo se me ha ido de las manos Debería afrontar Todo eso que me obliga a recolar Que aún te extraño Y es que no me gustan los intermediarios O hasta tanto no tenerte cara a cara Y decirte todo lo que por idiota Ayer no pude No te he ganado así de esa escondida María De no valorar lo que tenía Hasta que lo pierdo Hasta que lo pierdo Ya no me es difícil Y superar Y superar Y superar Que ya no me es difícil Improvisar Y esta vez Esas cosas en la vida yo creo No sé si es por mí No sé si es por mí o por ti Por quien lo hago Y ahora me da igual Este absurdo que me incita a confesar Que he disfrutado Aunque pienso no así No lo necesito No Cuesta tanto no tenerte cara a cara Y decirte todo lo que por idiota Ayer no pude Entiende a ver si de esa escondida María De no valorar lo que tenía Hasta que lo pierdo No te he ganado 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 No me cuesta reclamar Lo que uno mismo le sale mal No lo quiero soportar La energía de esta granidad Ya no hace daño Que me cueste un poco Si me dice que es fácil Continuar